bien. Iniciamos entonces nuestro programa aquí como siempre todos los martes a las nueve en punto de la noche. Está contigo tu amiga Ida de Soto quien ya tiene aproximadamente la compañía Ariflame veintiocho años trabajando en esta compañía y sobre todo conociendo la experiencia en lo que es el crecimiento en redes de mercadeo con la línea de regeneración celular que es la línea wellness. Una de las mejores líneas dentro de los seis a siete catálogos que tiene Ariflame con diferentes rubros y eso permite que nuestros productos tengan un valor agregado sobre todo ya que tiene ingredientes orgánicos y lo lleva a tener una categoría vegana. Es por eso que hoy aquí en nuestro programa nuestros invitados que vamos a tener es André, él es un socio director veintiún por ciento, una persona que ya ha generado muy buenos ingresos y que definitivamente esta es su oportunidad de trabajo. Uno de los testimonios que siempre me impactó en André es que él una vez en una oportunidad puso en el Facebook si hubiera una compañía que le pueda dar dos viajes alrededor del mundo totalmente gratis, si hubiera una compañía que le pueda dar un ingreso empezando de cero y luego ir subiendo en el sueldo mes a mes, minuto a minuto, año tras año. Y si había una compañía que si él por OV este le podía dar un ingreso heredable, no? Si había una compañía que le podía dar ascenso o escalones de éxito en su emprendimiento, si había una compañía que le podía proporcionar a él un mejor estilo de vida y libertad financiera, pues entonces sobre todo dentro de esta compañía, él dentro de su artículo en el Facebook decía, habrá alguien que me pueda pagar una comisión del veintiún por ciento por todo el trabajo que yo realice trayendo a muchísima gente y haciendo que ellos también traigan a otros y generar una comisión del veintiún por ciento, pues definitivamente la respuesta que le dieron a André fue no hay ninguna compañía o te encuentras quizás no desubicado porque esta compañía no existe en el Perú, una compañía que pague un veintiún por ciento de comisión, que te pague mientras tú por ahora ya tengas que partir y dejes un ingreso heredable, no hay compañías así, eso fue lo que me encantó de André, quien hoy también tengo aquí en el programa, quien él pues va a compartir con ustedes los beneficios que ha tenido con la línea Natural Balance, cuando recién empezó Natural Balance, las malteadas, donde todavía no había Omega, pero lo más importante es que ha tenido resultados y las evidencias de eso ha hecho que gane mucho dinero y que siga ganando, un emprendimiento que va a ir haciendo una carrera en sus sueños. Y asimismo también cuando conocí a Walter, Walter es de profesión abogado, él es director veintiún por ciento, su sueldo aproximadamente oscila entre seis mil quinientos soles sin dejar la profesión de abogado que tiene. Él ha bajado diecisiete kilos y también va a compartir con ustedes las experiencias de muchas veces cuando hay problemas de ansiedad, uno ni siquiera se da cuenta que hay ansiedad, cuando hay problemas a veces en las rodillas por el sobrepeso, cuando hay más de cien kilos. Y todo esto precisamente hace que nuestro programa sea muy interesante, que tú lo puedas compartir con muchas personas, porque un testimonio, una evidencia hace que ellos tengan resultados de generar ingresos. Es por eso que nuestro sistema de redes de mercadeo tiene un rubro tan importante que es la línea wellness. Y para eso hay que educarse, para eso hay que tener mucha información, hay que saber dirigir bien, sobre todo la buena alimentación. Recuerden que la buena alimentación está basada, ¿no? En un concepto que mucha gente dice, eres lo que comes o lo que piensas. ¿Qué crees tú? ¿Eres lo que comes o lo que piensas? Pues ahora vas a poder entender mejor qué es lo que tienes que comer adecuadamente para que puedas bajar de peso, así como lo ha hecho Walter con sus 17 kilos. Bien, pero para esto hoy quiero hablar un poquito de algo que va a ayudar a que tú puedas bajar de peso de una manera mucho más óptima, sin esfuerzo. Y sobre todo, vas a poder entender que bajar de peso es ayudarte también a eliminar muchísimas enfermedades. ¿Qué significa esto? Que la línea de regeneración celular tiene dos packs. El pack básico, que consiste precisamente en una omega, una hasta ansantina, o puede ser cualquiera de estas dos malteadas. Esta malteada en lata, como tú puedes ver aquí, la línea Smart Shake es aquel que reemplaza comida, es comida. En cambio, las natural balas que son en caja, que también es una malteada, es un suplemento nutricional. ¿Qué significa esto? Que el pack básico pueden ser tres cosas, ¿no? Una hasta ansantina, un omega, o una de las malteadas que tú elijas. Pero el pack completo viene a ser una malteada en la cual tú elijas calcio, hasta ansantina y omega 3. Estos productos hacen una función de regeneración celular en tu cuerpo. ¿Qué significa esto? Que va a ayudarte a poder eliminar todo proceso inflamatorio que estés atravesando en cualquiera de tus 12 sistemas del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? De que muchas personas, por ejemplo, el día de hoy vas a escuchar un poquito a nuestros invitados, a nuestros directores de la compañía de Oriflame, muchas veces no se diagnostican. Hay muchísima gente que no tiene un diagnóstico, porque no tiene tiempo para ir al médico, o porque quizás se mantienen en el dolor, se mantienen todavía en ese proceso, porque relativamente las personas que hoy tengo como invitados son jóvenes, entonces están con toda su vitalidad, todavía no se marcan, no se acentúan las enfermedades, pero conforme uno va pasando los años, vamos ya pasando, ¿no? Como se dice, ¿no? Ese proceso donde los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo pueden ser afectados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los 12 sistemas del cuerpo humano es una tarea que quiero dejarte a ti para que puedas investigar cómo es tu cuerpo. Si tú conoces cómo es tu cuerpo, ubica por favor ahí a todas las que están apuntando, le quiero pedir que abran su cámara, por favor, ya que me están acompañando, puedan abrir su cámara y puedan tomar nota de este programa tan importante que es los 12 sistemas del cuerpo humano. Cuando usted estudia los 12 sistemas del cuerpo humano, va a poder ayudarse, número uno, a poder evaluar muchas veces casos como en el caso de André y de Walter, que tenían dolores, pero no sabían de qué, de dónde prevenía el dolor, ¿cierto? Como mucha gente que a veces tiene miedo de ir al médico, como muchísima gente que a veces no toma la balanza en su vida porque tiene miedo, aceptar el sobrepeso, ¿no? Y eso va a ser fatal si usted no se educa en varios obras, ¿no? En varios temas, perdón. Entonces, otro punto también que quiero que apunte para poder mantener la salud y poder cuidar más son los probióticos, ¿no? Aquellos prebióticos y aquellos probióticos. ¿Qué significa esto? Tú me dirás, Ida, pero ¿por qué tengo que estudiar esto de prebióticos y probióticos? ¿Qué me estás enseñando? Bueno, para la regeneración celular y para que los pacientes de los cuales nosotros atendemos para mejorar su salud, recuerde que hay tres funciones que cumple la línea wellness. Apúntenla, por favor. La primera función de estos packs básicos o completos de la línea wellness nos ayudan a eliminar enfermedades en muchísimos casos. Ustedes pueden ver en mi canal YouTube Ida de Soto varios testimonios de gente que ha eliminado, como en el caso mío, a título personal y muchísimos de los que hemos pasado por esta plataforma de entrevistas, pues han podido eliminar enfermedades. Número dos, han podido controlar las crisis de muchísimas enfermedades, como por ejemplo hay personas que han tenido grados de epilepsia donde les daba el día una epilepsia diaria y todos los días. Si le daba punto en una semana siete cuadros epilépticos, entonces ahora han podido controlar las crisis, ¿cómo? Con unas tres o con unas dos nomás, ¿no? De este tipo de movimientos epilépticos, así como hay muchas personas que son diabéticas y han empezado con dos insulinas al día o insulinas diarias y ahora pues ya no se aplican la insulina, tienen la diabetes controlada y mejorada y definitivamente también he escuchado aquí hay personas que han eliminado la diabetes cuando recién ha sido una prediabetes. También a la vez de que elimina, controla la crisis, también lo que va a hacer es prevenir cualquier tipo de enfermedades. Ponga ahí por favor, previene todo tipo de enfermedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora en este problema que hemos tenido con el COVID, nosotros somos conscientes amigos de que el COVID definitivamente tiene relación con el sistema inmune, con el sistema inmunológico. Definitivamente que el sistema inmune está mal, pues entonces vamos a tener, ¿no? Un bajas defensas. Entonces, ¿qué sucede? El sistema inmune tiene que ser cuidado. Este sistema inmune tiene que ser elevado y lastimosamente ustedes tienen que ser conscientes de que la alimentación que nosotros tenemos ya viene con ingredientes transgénicos, es decir, tiene hormonas de crecimiento que lo hacen en todos los procesos de alimentación, como los tubérculos, en los animales, en las plantas, en las semillas, en todo, ¿verdad? Hay aguas hervidas, hay una serie de pesticidas, que está comprobado que cada vez que tú te comes una manzana, el 20% es de toxicidad, que significa que parte de lo que se ha impregnado en el fruto lo estás comiendo, ¿sí? Entonces esto está bajando tus defensas y esto pues lastimosamente pues te está debilitando. Entonces lo que tú comes según los estudios de los científicos dicen que el plátano de hace 20 años pues era un plátano bien cuidado, cultivado, tenía su proceso la tierra de descanso y no había ningún problema, venía pero al 100% nutricional. Pero ahora con los años plátanos, el plátano ya tiene ingredientes transgénicos y definitivamente el plátano para su valor actual es de comerse 18 plátanos para poder decir estoy al 100% y nadie pues se va a comer 18 plátanos para estar al 100% de hace 20 años. Entonces amigos, tenemos que ser conscientes de que lo que comemos ahora ya no nutre. Así es. Y la OMS garantiza que es obligatorio que nosotros para elevar el sistema inmune ante un COVID, ante una quinta ola o las demás plagas que tengan que venir, las personas tienen que cuidar el planeta. Es decir, deben de comer saludable, ¿no? Deben de cuidar todo, todo. Desde el medio ambiente, la parte forestal y todo debe de ser cuidado por el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, al no tener una alimentación nutricional, la OMS obliga los suplementos nutricionales. Por ejemplo, cuando alguien me dice, Ida, ¿tiene suplementos nutricionales? Aquí está, tengo el pack. La malteada no es suficiente como este suplemento nutricional, amigos. No, no es suficiente la malteada. La malteada tiene ciertas vitaminas, ¿no? Que macronutrientes y micronutrientes que van a ayudar a que nuestro, nuestra salud mejore. Y de esa manera, tú te vas a poder dar cuenta de que este suplemento no puede trabajar solo. Esto va a ayudar como los macros y micronutrientes, pero el omega cumple otra función. Y también tenemos la función de la stansantina con otra función. Y el calcio, que viene incluido con la vitamina D, pero que es un calcio orgánico que no va a dañar tus órganos. ¿Correcto? Entonces, no es nada químico, todo es orgánico. Entonces, no son sintéticos como otros. Hay omega sintéticos, hay astansantinas sintéticas y hay también calcios, ¿no? Que definitivamente tiene muchos minerales y te van a lastimar otros órganos. Entonces, cuando tú conoces bien los doce sistemas de tu cuerpo humano, vas a conocer todos tus órganos y vas a poder dirigir de la manera correcta cómo debe la persona de utilizar el pack básico o el pack completo para que así cumplan las funciones de regeneración celular. Recuerden algo importante, que nosotros hablamos de wellness como regeneración celular porque va a regenerar todas las células. Y todas nuestras células están en todo nuestro sistema. Por ejemplo, la piel es un órgano que se regenera en sus células. Por eso que las personas que toman la regeneración celular wellness cada vez van ayudándose como potentes antioxidantes y nutrientes para que puedan lucir una piel bastante joven. No solamente se nutren por dentro, sino también, ¿no? A través de la línea Novace u otros tratamientos extras de Odiflame, también van trabajando la parte externa. Por eso nuestro objetivo como compañía es que tú puedas eliminar enfermedades, controlar las crisis y las enfermedades, y sobre todo prevenir enfermedades. Por eso hablamos de la línea wellness, para que muchos de ustedes tengan los resultados que se merecen. Ahora, aparte de estos dos puntos que te hablé de los doce sistemas y del cuidado que tienes que tener para tu salud, debes de tener también el cuidado de poder tomar el agua necesario para tu cuerpo. Es decir, así bajes de peso o quieras eliminar cualquier enfermedad, cuando tú tomes buena cantidad de fibra como tiene el Smart Shake y como tiene las cajas de Natural Balan, que son otras malteadas, pues entonces es necesario que tú tengas que tomar siempre la cantidad de agua para tu salud. El mínimo debe ser de dos litros y medio, de acuerdo a tu peso. Toma tu peso y divídelo entre siete. Ahí vas a ver la cantidad de vasos de agua que tú necesitas para que tu cuerpo tenga una óptima salud. Y así todo el proceso digestivo trabaje de la manera más óptima y todos los sistemas como de circulación, respiratorio, todos los sistemas puedan ir recibiendo la hidratación que cada órgano necesita. Por eso es que el agua no es una cuestión de juego. El agua es algo obligatorio para poder tener una buena salud. Asimismo, otro punto, para esos probióticos y para ese prebiótico necesitamos bacterias para que puedan cuidar nuestra salud. Por ejemplo, cuando uno quiere mejorar su salud tanto como para bajar de peso y eliminar enfermedades o controlarlas, requiere, por ejemplo, en Oriflame tenemos el prebiótico y tenemos el probiótico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ustedes han podido escuchar del hongo cándida, pues muy bien, todo nuestro cuerpo tiene el hongo cándida, pero debe de tener en factores pequeños, ¿no? En mínimas cantidades, pero cuando hay un exceso de hongo cándida, que es una bacteria, ¿no? Que definitivamente cuando tiene elevado un 70%, 50%, 80%, esto hace que afecte todo tu problema de salud. Y a veces la gente quieren bajar de peso, quieren mejorar de salud, pero no lo pueden hacer. Pero como ustedes no tienen aquí en el Perú todavía el prebiótico, yo les voy a enseñar de qué producto estoy hablando, como ustedes todavía no tienen el prebiótico y el probiótico como estos de acá, entonces todavía no llega al Perú, el nuevo también ha llegado a México, pero ya está en otros países del mundo. Por mientras, ustedes tienen que llevar una cultura de poder tomar sus prebióticos con un jugo verde, con un jugo verde. Todos deben de elevar la cantidad de fibra, mínimo la cantidad de fibra, por favor apunte, debe ser de 30 miligramos, ¿correcto? 30. ¿Qué significa esto? Que no todos comen la cantidad de fibra que se necesita. Si queremos mejorar a nuestros pacientes, queremos mejorar a nuestros socios que vienen con consultas, tenemos que darle todo el paquete completo, tenemos que hablarle del agua, tenemos que hablarle de lo que representa, no los prebióticos, que tomen el jugo verde en ayunas dos veces al día, por lo menos para iniciarse y puedan hacer una buena limpieza de colon y de esta manera puedan ayudarse a desintoxicar todo problema o bacterias que estén en nuestro cuerpo. Recuerden que cuando esté el hongo cándida, hay muchos síntomas del hongo cándida, pero otro día vamos a tomar ese tema. Pero hay muchísima gente, yo tuve el hongo cándida, yo no podía bajar de peso, ¿por qué? Tampoco podía eliminar muchas enfermedades porque la alimentación que yo manejaba era diferente, por eso es que también te quiero pedir que aparte de hacer tu jugo verde, mira, hoy día te voy a enseñar, por favor apunta cuáles son los ingredientes para tu jugo verde a partir de mañana, ¿no? Te lo voy a apuntar acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, lo voy a apuntar acá, chicos, chicas, por favor, se los voy a dejar acá para que no me pregunten continuamente. Una, unas hojitas de espinaca, ¿correcto? Vas a poner ahí un pedacito de quión, vas a licuar, pero el limón no lo licúas, sino cuando ya está todo, exprimes el limón, exprimir un limón, unas rodajas de pepino, una manzana verde, pero de, de comer, no una manzana verde de agua de manzana, un pedacito de perejil y unos tallos de apio. Listo. Un potente prebiótico, como tú puedes ver, todavía no te llega el prebiótico aquí, pero lo tienes que tomar cuando llegue. Estamos orando, chicos, para que llegue ya, porque esto va a ayudar a que mucha gente pueda mejorar su sistema de metabolismo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, el día de hoy van a escuchar el problema de colesterol, triglicéridos, sobrepeso que ha llevado André, como Walter, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver que ellos, miren, todavía ellos no toman este jugo verde, pero si ellos empezaran a partir de ahora, ¿no? A tomar esos jugos verdes, por lo menos que empiecen durante la primera semana o la primera quincena, dos jugos verdes licuados así, licuelo. Si tiene extractor, también hágalo con el extractor, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué más tiene que tener? Miren, en Oriflame también tenemos estas bacterias, estas bacterias que son probióticos, los anteriores son prebióticos, ¿ya? El jugo verde es un prebiótico que va a trabajar con el sistema digestivo, ¿sí? Pero estas bacterias que vienen a ser los probióticos, tienen 10 mil millones de bacterias vivas del probiótico, ¿no? Que hace que tengan 30 cápsulas. Esto se toma una cápsula al día, en ayunas, ¿no? En ayunas. Esto va a ayudar a que, por ejemplo, cuando la bacteria cándida avance, entonces eso va a ayudar a eliminar. Son unos soldaditos que hacen que se vayan eliminando las bacterias malas, que el hongo cándida esté siendo eliminado. ¿Se da cuenta? Esto es potente. Esto es potente. Muchos de ustedes pueden traerlo de Ecuador. Yo, por ejemplo, lo traigo del Ecuador. ¿Por qué? Porque tengo un socio ahí que me lo trae, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ayudarme a casos muy especiales de personas que a veces me dicen, Ida, yo quiero bajar, pero no puedo bajar. Bueno, ahí está el hongo cándida. ¿Por qué? ¿Y por qué viene el hongo cándida? Apunten esto, por favor. Eliminen. Apúntenlo ahí. A ver, chicos, los estoy viendo que, a ver, agarren lapicero. Eliminen lo que es azúcar. Gracias, Walter. Buen alumno. Azúcar. Carbohidratos. Dulces. Tortas. Queques. Galletas. ¿Ya? Caramelos. Ni un caramelo. Por más que hayas comido un cevichito, pues, ni un caramelo, ¿no? Es decir, elimine todo lo que hace de que usted, pues, tenga que alimentar esa cándida. Porque la cándida le trae ese tipo de ansiedad. Entonces, es necesario, otro día vamos a hablar más de la cándida, que usted sepa todo esto. Otro punto importante que también tiene que saber, ¿no? Para poder ayudarse es la comida tres en uno. ¿Ya? Tiene que saber, ¿no? Trabajar la comida tres en uno. ¿Por qué? Porque la comida tres en uno, ¿no? Es la comida que usted debe de manejar para poder mejorar su estilo de vida. ¿Qué significa esto? Nosotros aquí no hacemos dieta, porque la dieta es algo así como que te enferma, algo así como que, como que te, te presiona, te causa ansiedad, te haces bullying. Entonces, la dieta no es saludable. Lo que es saludable es tener responsabilidad y conciencia de la buena nutrición que debes de llevar toda tu vida. Ustedes han visto en los europeos, normalmente ellos no comen arroz. Ellos utilizan un carbohidrato en sus alimentos y el resto es proteína y verduras. Si usted se va a la Argentina, de la misma manera. Son mayormente carnes, tienen bastante verduras y no utilizan, utilizan poco el arroz o la papa. Aquí en el Perú, lastimosamente como en México, la cantidad de obesidad es enorme. El colesterol, el triglicérido, la presión alta, empiezan con la diabetes, van perdiendo un ojo, van perdiendo una pierna, van perdiendo el sistema de sus riñones. Amigos, cuando uno no se educa en salud y no es consciente de la comida tres en uno, ustedes tienen que tomar responsabilidad de esto. Por eso que un paciente que usted está guiando, que usted está orientando a este negocio, ese paciente debe de saber todo esto que hoy le estoy compartiendo. Y recuerden algo, cuando estuvo Gaby Molina aquí en el Perú, mencionó mi nombre y dijo, Ida, ¿te acuerdas que el doctor Stig Sting, el creador de la línea Güellez, dijo que se podía tomar al año la malteada Natural Balance y te acuerdas que sus hijos después de los seis meses le daban las malteadas Natural Balance a sus nietos, ¿no? Entonces, ella confirmó realmente. Por eso es que aquí ustedes tienen que considerar algo. Aquí en el Perú tenemos una regularización de lo que representa, por ejemplo, regular cada país a lo que le conviene. Acá, por ejemplo, un niño puede tomar el omega a partir de tres en Perú, pero allá en Suecia no. En Suecia un niño de tres años puede tomar dos omegas, puede masticar sus dos omegas, ¿no? Igual, igual la transantina aquí debe ser una, pero como preventivo, pero tres, cuatro, dos deben de ser para allá cuando hay problemas de salud. Pueden ser tres omegas diarios como un preventivo, pero cuando hay enfermedades, la cantidad de omega regulada por la asociación americana es de cuatro gramos y eso lo dijo el doctor Stigestin cuando yo he sido entrenada en Suecia por un equipo de nutricionistas y hablaban de la cantidad mínima que necesitaba mi cuerpo enferma o no enferma. Pero aquí ¿qué se dice? Puede tomar dos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso yo lo dejo a su criterio como dijo Gaby Molina, ¿no? Lo importante es que si toma ocho, esto es un pescadito, esto es un scotch bride, esto es lo que usted, perdón, este es este, un scotch que era el aceite de bacalao que nos daban a nosotros de niños. Entonces, esas ocho pastillitas, si usted la rompe, sale una cucharita. Así de simple, no tenga miedo, es igual como la transantina, esta transantina es un potente antioxidante. Entonces, este es un fabuloso oxígeno, esto trabaja con el metabolismo, potente en vitamina C. ¿Y qué hace esta transantina? Es como un fierro cuando está en la humedad, ¿qué es lo que pasa? Se oxida y ¿qué es lo que hace limpiar? La transantina limpia el óxido, así está tu cuerpo, así está tu salud. Cuando estás enfermo, estás así, ¿bien? Entonces, estos son los tips que les estoy dando para que ustedes tengan en consideración la comida tres en uno. ¿Cómo es la comida tres en uno? 50% de ocho verduras de diferentes colores, pero ocho amigos, no son tres. Mamá me daba siempre lechuga, cebolla y pepino. Yo no conocía, por ejemplo, ponerme rayitas de vainitas, una zanahoria cruda rayada, una beterraga cruda rayada, la variedad de lechugas orgánicas o la variedad, por ejemplo, de payasitos verdes, ¿no? Como vegetales, pimientos en hilitos, puede ponerle ahí este perejil picadito, puede colocarle ahí espinaca picadita, en fin, ocho verduras de diferentes colores de preferencia y su plato la mitad, el 50%. ¿Y cómo debe de ser su proteína? Puede ser 30, 35% de proteína, no problema, pero en cuanto a carbohidratos, ¿no? Y a cuanto a lo que es las harinas como el arroz y la papa, camote, todo lo que representa harina, recuerde que el carbohidrato se convierte en azúcar, por eso que usted debe de eliminar los carbohidratos. Y hoy Walter le va a decir que él no comía, nunca pensó que iba a eliminar el arroz, como yo, porque para mí el arroz, una comida sin arroz no era comida. ¿Pero por qué? Porque cuando no tenemos un sistema educativo aquí en el cerebro de tomar conciencia con nuestros productos, entonces no vamos a mejorar. ¿Se da cuenta? Entonces, todo es cuestión de cambios, nuevos hábitos, nuevas costumbres, ¿bien? Y luego un 20% de carbohidratos. Por eso usted tiene que tomar conciencia. Tiene que también evaluar, ¿no? El azúcar, por ejemplo. El otro punto importante, elimine el azúcar, sáquelo. Esas cucharadas de azúcar no las tome, elimine las graciosas. Recuerde que son seis cucharadas de azúcar, doce cucharadas y toma Coca-Cola de azúcar en un vaso nomás de Coca-Cola. Entonces, cambiamos el azúcar por un stevia original, no cualquier stevia. Hoy día le voy a mostrar el stevia que podrían comprar, que es libre de maltodextrina de carbohidratos. Es decir, no tiene maltodextrina en carbohidratos si no tiene maltodextrina en fibra, ¿ya? Y algunos no tienen maltodextrina. Entonces, es muy importante todo esto para que usted pueda tener los resultados. Bien, entonces, son unos tips básicos para poder nosotros cuidar a nuestros, yo no digo a nuestros pacientes, ¿por qué? Porque tú tienes que ser responsable. Cuando tú entregues el pac básico a alguien, tienes que hacerle el seguimiento, tienes que hacerle, tienes que, y a la vez que le es el seguimiento, ¿no? Por favor, apúntenlo, hágale dos preguntas. Si está tomando anticoagulantes, no puede tomar el omega, no puede, el médico se lo tiene que recetar. Y usted le debe mandar la guía wellness, ¿no? Que la puede comprar en físico, o la guía wellness virtual, para que el médico evalúe si es adecuado que tome la cantidad de omega necesaria. Ahora, otra pregunta que le debe hacer al paciente es que si está tomando algún antibiótico medicina para los riñones, no le debe dar calcio. No le debe dar calcio. Pero también una persona me preguntó y me dijo, oye, Damián, mi hermana tiene un riñón, pero no está tomando pastilla para los riñones. Ah, perfecto. Entonces, solamente puede tomar una malteada de Le Manshake, ¿no? Porque le eleva la cantidad de proteínas. No puede. Una persona que solo tiene un riñón, tomar el Le Manshake porque es muy alto en proteínas. Debe de cuidarse, ¿sí? Entonces, así es como les doy estos tips esta mañana y así es como empezamos, amigos míos, a poder tener los testimonios ya que en plataforma tengo André, ¿no? Y también a Walter. Así que vamos a empezar con el testimonio de André, un testimonio sumamente pequeño pero muy conciso, pero lo más importante, André, si pudieras abrir, por favor. Ahí está. Vamos a darle fuertes palmas a André, chicos, chicas, por favor, a ver sus palmitas virtuales, presentes, se abran sus camaritas, le damos palmitas, ¿sí? Gracias por estar aquí en el programa, este, André, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches, señora Ida de Soto. Hola, Walter, hola a todos, ¿cómo está? Buenas noches, espero que estén muy bien. ¿Se me escucha bien el audio? Me comenta. Está perfecto, está perfecto, André. Quiero también que nos dé un saludito, Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi líder Ida, André, equipo líderes, bastante emocionado aquí de poder compartir un poco nuestro testimonio con los poderosos productos de nuestra maravillosa compañía también. Bien, realmente este, antes de iniciar el programa, pues estuve conversando un poquito con la historia de André, André, bueno, lo más alto André en redes de mercadeo, ¿cuánto es lo que cobras André? Cada 21 días. Es un poco top secret, pero, 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 sí, es que se lo comparto a mis socios en el tema de crecimiento, yo siempre lo cuento que, que uno, yo comencé con, se comienza con, con poco, en realidad, un momento, un momento, señoría, dame cinco segundos. Bien. Ahora sí, ya, listo, ya te abrí, ya te abrí el micrófono. Ya, perfecto, disculpa. Claro, en el tema, en el tema, este, hola a todos, ¿cómo están? espero que estén muy bien, hola Walter, hola Ia, ya, saludos a todos, veo que se ha conectado todo el país, porque veo gente del norte, veo gente del sur, veo gente del centro, creo que están súper, súper bien. En el tema, señoría, justamente, estabas tocando unos puntos que hay, con el tema de otras redes, pero, yo comencé, me acuerdo, yo entro a Riflen por un tema, en realidad, o por dos puntos. Ya. Un tema de tiempo y el tema de dinero. Gracias a Riflen, en un año, me pude hacerme 21, o distinguido, que ya ahora es director, porque cambié el nombre, y gracias a Riflen, pues, en ese año, con ese corto tiempo, porque yo hacía Riflen en el poco tiempo, pues, se pudo generar los ingresos de, que una persona, en realidad, no se lo imagina. Gracias a Riflen, pude generar un poco más de lo que yo ganaba en mi trabajo, que era responsable para una empresa española, medio importante aquí en el país, pero, lamentablemente, el tiempo era muy complicado, trabajaba 12 horas al día, y ustedes saben, las personas que están trabajando, no sé si, si llegamos a conectar con esta parte, pues, era un trabajo que cuando uno va llegando a niveles más altos en el corporativo, pues, tu trabajo definitivamente aumenta, aumenta en concentración, aumenta en tema de trabajo, y me acuerdo que trabajaba todo el día, y yo me hago padre de familia, señora I. de Soto, yo me hago padre de familia, entonces, en esa locura, y dentro de esa locura, veo que colocaste la foto de Walter, mil disculpas porque no mandé la foto, recién se la acabo de mandar, y así Walter, como vi una foto antes, yo me veo y estaba viendo la foto y de verdad parecía un monstruo, si no sé si ya en otro momento, si la compartes, no lo sé, pero. Y por supuesto, yo quiero poner aquí este. Pesaba 120K, pesaba 120K, terrible, ya, así como Walter está en el centro, de verdad, yo no veo a Walter, de hecho, Walter dirá, wow, qué foto, no la quiero ni ver, entonces, definitivamente, en el tema, en el tema de Oriflame, cuando yo entro por dinero, que ahora justamente hablamos de eso, yo también entro por el producto, por el tema del producto, por el natural albala, por los wellness, porque cuando yo entro, dijo, Oriflame tiene producto de salud, para bajar de peso, o sea, si me dijo, ya aquí, Bruno Rivera, yo dije, ya, si ellos me dicen, y dije, ya, no hay forma, vamos a meter en los productos, y lo único que yo sabía como nuevo, lo único como nuevo, lo único que sí sabía, que me dijeron, y que de hecho, lo chequeé en internet, que el doctor Steve Sting, que Ida de Soto, lo conoce, que es genial, en realidad, conocer al doctor, que es una autoridad, era una autoridad, en la medicina, a nivel mundial, y si tú buscas las investigaciones, todo el desarrollo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, el doctor Sting, prácticamente, la máquina Lucas, que se vende mundialmente, como Mectronics, estas, esta, es la compañía, más grande del mundo, del mundo, de la medicina, es, creado, por el doctor Sting, no sé si ustedes sabían, ese, ese datito, y obviamente, también tiene, otra, también, otra creación, que también me lo habían comentado, el Sting Solution TM, que es un tema, de recondicionar de pulmones, y ha sido creado, por el doctor Sting, entonces, yo veo esos datos, lo busco, y definitivamente, dije, wow, este doctor, definitivamente, si el producto, él ha sido, él ha creado este productazo, lo tengo que consumir, entonces, mis ingresos, cuando aumentan, voy bajando, ¿no? Bajo mi peso, y subo mi ingreso, eso era lo bonito, ¿no? Qué lindo negocio, ¿no? Aumenta tu flujo de capital, tu flujo de dinero, y yo seguía contento, con el producto, era, yo, mi wellness, definitivamente, me enamoré del primer mes, de mi primer, de mi primera toma, y ahora que tenemos, una diversificación, de productos, espectacular, ¿no? Este, señor Ida, la respuesta, yo comencé, me acuerdo, mis primeros, mis primeros meses, yo me hice 15% mis tres primeros meses, más o menos, 790, más o menos, 800 soles, cada 21 días, en el cuarto, llego el 18, y en el quinto y el sexto mes, llegando para el séptimo mes, me hago 21, y cuando me hago 21, está en 2,500, 2,600, después a los meses más, cobro mi cheque de mil, cuando choco, cuando cobro mi cheque de mil dólares, unas semanas antes, había renunciado a mi empleo, le dije la técnica, hasta la vista, baby, si no me digas otro, porque yo le dije, que nunca más, voy a trabajar para alguien, me acuerdo, se le dije a mi jefa, aparte que la jefa, me caía mega pesada, levanto la mano, y comento en mi chat, si tienes una jefa, en tu trabajo, que te cae recontra pesado, o recontra pesada, que te pone tarraza, llegas temprano, y te pone tarraza, ¿no? Entonces, esta, y tuve esa, fue una decisión, realmente que cambió mi vida, señores, eso te lo comento, porque cuando yo recibí eso, me hago director, cobro el cheque, y pues prácticamente, cuatro años y medio, cinco años, que no trabajo para alguien, y después llegué a dos mil, tres mil, luego llegué a cuatro, leo cinco, y es más o menos, se ha llegado hasta seis mil, seis mil novecientos, prácticamente, porque hemos tenido directores muy fuertes, y este año, definitivamente, este año, me he puesto una meta muy grande, aparte que me hago mis años sabáticos, y como ya está en equipo, he vuelto con fuerza, y quiero cerrar con, con unos directores fuertes, lo estamos sacando, en estos meses, y pienso llegar un título cercano al diamante, ¿no? Muy bien. Vamos a decir, este año como, como meta, ya me le he puesto este 2023. Y yo creo que estás dando, estás dando un gran paso, porque, ¿sabes qué? Este, bueno, estás iniciando recién una semana, André, tomando el Smart Shea, el Omega, la Constantina, cuéntame, ¿cómo fueron esos tres kilos? Sí, lo que tienen que saber, lo más cómico de todo esto, que realmente es la primera vez, que estoy haciendo una dieta, le comento, la señora Día, para que ustedes sepan, yo estoy en un reto, bueno, pero como que, primera vez que estoy haciendo, una dieta, pero obviamente, cumpliendo algunas normas, pues, ¿no? Ya, señora Día, ya comentó unas cosas, el arrocito, yo soy recunto arrocero, ya dentro de mi plato favorito, está el arroz chaufa, ya con eso te llevo todo, y el pollito la abraza, ¿no? El pollito la abraza, este, y el pollito, lo peor de todo, que yo estoy, alrededor mío, hay puras poderías, entonces, imagínate tú, ¿no? Nora, Juan, este, Kimberly, Leslie, todas las poderías te llaman, el pollo me llama, entonces, pero, pero es un tema, como estoy en un reto conmigo mismo, y la foto que se le mandé a ella, de verdad, el cambio ha sido brutal, y ahora que estoy haciendo una, cumpliendo las normas, con los productos, el emarche, por ejemplo, sí, me está yendo muy bien, en el tema, mente, energía, estoy, antes, por ejemplo, máximo ya entre 8, 9, ahora estoy en 13, 14 kilómetros, corriendo todos los días, y conste, conste que André, y quiero decirles André, empezó con el Natural Balance, porque el Natural Balance, le ayudó a él, también a bajar unos kilos, pero Smart Shake, le está reemplazando la comida, y le está ayudando a bajar ahora, con la experiencia que está teniendo en una semana, le está ayudando a bajar más, cuéntale un poquito André, al público, este, por ejemplo, ¿cuál era tu peso antes de Natural Balance, que son las cajas, suplementos, ¿cuál era tu peso anterior? desde que empecé, más o menos 120, y en el proceso, cuando arranqué Oriflame, solamente con el Natural Balance, habré bajado, bajé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en todos los años que has estado tomando la mano, pero ahora, seguramente, de aquí en adelante, así como me ven, porque de hecho, estoy ahorita en 98, y he bajado, más o menos, en esta semana, de Reto Wellness, pero tengo un reto de 31 días, pero en una semana, ya estoy 3K, y eso que recién, hay que decirle al público, ojo, hay que decirle al público, Bruno, que estás con el Marge, y una semana, porque lo otro, es lo Natural Balance, ¿no? Como suplemento. En March, por la mañana. Aparte, que tú haces ejercicios todos los días. Pero así, si tomo mi Estas Antina, los Omegas, cuando, como estoy entrenando todos los días, porque el reto me llama, entrenamiento, correr, entrenar muy fuerte, pues ya estoy tomando, más o menos, 5, 6 Omegas al día, una Estas Antina al día, y en el March, y por la mañana, él le marché con mi plátano, ¿no? Al costado, platanito, este, un poco de leche, ¿no? Un poco de agua, lo licuó, y listo. Excelente. Y algo que tenemos que contarle también al público, mientras yo hablaba antes de esta entrevista, porque siempre antes de la entrevista, yo les pregunto a ellos, que la experiencia que tuvieron también con la salud. Me comentaba, André, que tú pasaste, a veces, uno no se da cuenta, ¿no? Cuando uno es joven, a veces uno dice, ¿y por qué en la noche tengo que orinar tres veces? Hay personas que se levantan tres veces, orinar en la noche, pero a veces no se dan cuenta, que pueden ser desórdenes, inflamatorias con el sistema urinario, ¿no? Con el problema de su salud. Él también tenía el problema de la ansiedad, ¿no? Es así, este, André. Definitivamente. Hasta vergüenza, ¿no? Avergüenza da un poco, ¿no? Parecía un viejito de 70 años, Stephanie, Paola, si me están escuchando, definitivamente, me sentía, pues, un anciano, en realidad. Sufría con bastante problemas con la columna, que gracias a Dios, que ya no las tengo. Seguramente también es por el sobrepeso, definitivamente. De todas maneras. Claro, no dormía, prácticamente, de todo el año que estuve en ese momento, antes del tron y frame, prácticamente todo ese año, dormía tres horas al día. Era terrible, mi salud estaba en pésimo, estaba pésimo, horrible. De hecho, vi la foto hasta vergüenza, me dio maniaco. Tuviste colesterol, tuviste colesterol un poquito, ¿verdad? Definitivamente, claro. Delicenia. Claro. Entonces, definitivamente, el producto, definitivamente, va de la... Oye, yo siempre digo que el producto, si va de la mano, con ejercicio, porque, porque no quiero pintarles que, es una maravilla mundial, ¿no? Definitivamente es una maravilla, por todo lo que contiene, pero sin dejar de lado, pues, obviamente, su buena alimentación también, ¿no? Bruno, y sin darte cuenta, ¿cómo es, no? Sin darte cuenta, la nutrición de regeneración celular, esas packs, te ayudaron a eliminar ese proceso en la noche, ¿verdad? Definitivamente, la noche, prácticamente al poco tiempo, ya era normal, volví a lo normal, ya no por las noches, ya no tenía ese sufrimiento. Ya podías dormir también, normal, ya podías dormir, claro, exacto. ¿El grado de ansiedad bajó también durante todo este proceso? Creo que el Smart Shade te ha dado hasta más, te ha nivelado la ansiedad. Sí, porque como el Smart Shade me da más llenura, entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, te gusta comer, tragar, para algunos que dicen, porque yo, como yo, siempre me he gustado comer, pero de maneras, platos grandes, de buffets, mis hermosos son buffets, prácticamente como, como yo le digo el tema. Eran, eran. Y me da, me da, me da ganas de, me cambia hasta la forma de pensar, no sé, me imagino que tiene algo, algo que me motiva, me pone, me da felicidad, me levanta por la mañana y quiero levantar mi laptop y conectarme para hacer un Zoom y me da energía todo el día, todo el día estoy así, como así, como me están escuchando todo el santo día, estoy reconectado. Y es un alimento que reemplaza la comida muy diferente a un suplemento, ¿cierto? Tú estás viendo la diferencia en esta semana. Definitivamente, definitivamente. Los que me siguen en el TikTok como André Hidalgo, ahí ustedes lo van a ver, definitivamente el cambio va a ser brutal. Yo creo que si me diga en 25 días va a haber, va a haber, va a haber, va a ser brutal en todo, pero ya sea como físico, que sí, obviamente es un cambio, no se ve mucho por cámara, pero el cambio sí, definitivamente ha sido brutal, pero también esto, estoy, me siento súper. Estás más concentrado, más estabilizado del sistema nervioso, porque realmente ya no hay esa ansiedad, porque el Smart Shake como alimento tiene todos los macronutrientes, micronutrientes, tiene ácido fólico, tiene vitamina B12, tiene el sodio que uno necesita en mayor cantidad, ¿no? En fin, es tan completo realmente este Smart Shake que hace pues que tengas esos resultados. Bien, quédate ahí André que vamos a continuar, vamos a pasar ahora con Walter. Walter, sabemos que ha bajado 17 kilos, ¿no? En menos de cuatro meses, ¿verdad? Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia, ver esa barriguita. ¿Cuánto fue tu kilo? Yo sé que también has estado tomando Natural Balance, que son las malteadas, suplementos y que los ha tomado mucho tiempo. Sé que desde ahí, dame tu peso desde esa fecha y dame tu peso esos cuatro meses de Smart Shake. Claro, excelente. Mire, empiezo por mi talla, 171, o sea, soy medio chato, soy medio chato, promedio y con 106 kilos, era mi peso. No podía bajar de 100 kilos, 106 kilitos, o sea, estaba bastante, bastante, bastante subido, se sentía, ¿no? Yo no lo quería ver, me lo decían por todos lados, pero yo no, yo me sentía, me sentía delgadito, me sentía delgadito, pero sí fue, fue todo un reto, ¿no? Y yo no, o sea, he querido empezar a bajar de peso hace mucho tiempo, pero no lo podía lograr. Yo creo que recién, nunca me hice un descarte médico, un análisis, pero fue a raíz de que me empezaron a doler demasiado las rodillas, vivo en un quinto piso, tenía que subir todos los días y ya los últimos, hace cuatro meses ya tuve que subir sufriendo, sufría, sufría demasiado ya para subir, me dolía demasiado la rodilla derecha sobre todo, dije no, algo tengo que hacer y dije, pero qué mejor, pues, si tenemos dentro de la compañía unos productos maravillosos que he escuchado tantos testimonios, dije, ¿por qué no empezar a tomarlo? Y de verdad, empezamos con el calcio, pero ya disciplinadamente, ¿no? Todos los días calcio, omega, hasta xantina y empezamos a hacer un poco de deporte, ¿no? Empezamos a comer saludable, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que una dieta es dejar de comer, ¿no? Pero dieta básicamente es comer saludable, empezar a comer de forma inteligente, a balancear nuestros alimentos y como bien lo señaló, yo tampoco podía dejar de comer arroz o por lo menos eso creía que jamás iba a dejar de comer arroz, no me imaginaba una semana sin arroz, pero ahora tengo, no sé, por lo menos mis dos primeros, tres primeros meses han sido estrictos sin arroz, sin pan, me comía creo que cinco o seis panes diarios en el transcurso del día y el tema del carbohidrato me ha hecho demasiado bien, de verdad que demasiado, demasiado, demasiado bien, sí siento ahora cuando veo las fotos que dije, wow, es un cambio increíble, ¿no? mis rodillas no me duelen en lo absoluto, hago deporte, puedo salir a jugar fulbito que tanto me gusta, a correr y ya no tengo dolores en mis articulaciones de verdad y aparte anímicamente me siento mejor, ya no me da sueño, puedo dormir las noches con toda tranquilidad y lo que sí les digo y les repito es que no me muero de hambre, o sea, no me muero de hambre y mi aliado, súper aliado es tanto después de hacer deporte es el Smart Shake y por las noches antes de dormir también mi Smart Shake, ¿no? Y de verdad que increíble, increíble por ahí, por esa partecita, estimada Aida. Ok, Walter, bueno, estaba colocando un afiche para que todos puedan ver que este sábado 14 en el Hotel Holiday, 3 de la tarde y 15 aproximadamente, pues vamos a tener testimonio también de Walter, voy a pedirle a Walter que nos acompañe ese día porque realmente es de gran y bendición ver que 17 kilos cualquiera no los pierde en 4 meses, ¿verdad? Así que también yo voy a estar ahí compartiéndole en el Hotel Holiday, ¿no? Un evento importante de testimonios, negocios, ¿no? Y sobre todo pues ver el crecimiento de mucha gente que solamente con un testimonio puede trascender económicamente, ¿no? Entonces, lo que dice Walter es bien cierto, una enfermedad lo llevó a tener más seguridad en el negocio, más seguridad en el producto y sobre todo tu testimonio es de evidencia para mucha gente. ¿Qué te dice ahora en las personas, Walter, que ha bajado de peso? ¿Te preguntan? La gente, creo que ya no me reconocen por ahí por la calle. ¿Quién eres tú? Me dice, todos los días me decía Walter, estás poco subido de peso, tienes que bajar de peso, ahora no, no, wow, cada vez te veo un poco más delgado, me dicen, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Cuál es tu secreto? Y le digo, básicamente, alimentación balanceada y tengo un batido de la compañía que es espectacular, le digo, que es espectacular, ¿no? Y como bien decía André, pues no, o sea, no es que tomas el producto y es mágico, ¿no? Sino tienes que acompañarlo con decisión, ¿no? Tu alimentación balanceada y tu, tu, tu deporte, pues tienes que hacer de tu deporte, si quieres dar un par de vueltitas por ahí, pero definitivamente la gente está sorprendida, de verdad, y a mí eso, leía por ahí, ¿no? Si es que estás subido de peso, reduces un kilo de peso y subes un kilo de autoestima, decía, de verdad que esa frase me encanta, y es verdad. Bien, eso es verdad. Walter, los problemas de rodillas que quizás muchas veces tú no te has, te he hecho un diagnóstico, pero desde ya todo sobrepeso hace que el peso caiga sobre las articulaciones, entonces esos problemas que has tenido definitivamente han desaparecido por la bajada de peso y por la nutrición de regeneración celular que has tenido con el omega, la transantina, para poder lubricar ese problema en los huesos, ¿no? Ya que trabaja muchísimo el omega juntamente con la nutrición celular. Lo que he podido ver también es que te ha ayudado mucho a la ansiedad, tú decías que había mucha ansiedad también, ¿no? En cuanto a la llenura de lo que representaba tu alimentación, cuéntame un poquito esto. Eso sí, totalmente cierto. Yo soy de una de las personas que tiene que comer bastante, ¿no? Hasta ya no poder más, hasta reventar, creo que comía siempre. No sé si tienen en casa a alguien así, pero yo era de esas personas que tenía que comer bien, no, no, mi comida abundante, copiosa, ¿no? Y de verdad que con el Smart Shake, con el Smart Shake que es el producto que tomo muchísimo más, dos veces al día, ya no siento esa ansiedad, ¿no? Inicialmente también tomaba el Natural Balance, lo tomaba como que 30 minutos antes de almorzar, pero ahora lo tomo básicamente como como un snack, ¿no? A media mañana, a media mañana, a veces tengo un poquito de hambre, lo consumo con un poquito de frutos secos, un poco de maní o almendras normalmente, algo súper ligero, procuro evitar de verdad los carbohidratos, pero el Smart Shake de verdad que me encanta, o sea, me fascina porque de verdad que no tengo esa ansiedad de estar comiendo un poquito de dulce, no, y si tengo por ahí, porque a veces es verdad, a veces queremos algo dulcecito, se nos antoja, o no sé si se nos antoja o la mente simplemente nos manda una orden, pero cuando me sucede eso, yo tomo el Natural Balance, ¿no? Que tiene un toquecito más de dulce, lo siento así, y con eso, de verdad que me basta y me sobra, me encanta nada más, y así me estoy manteniendo en mis kilitos, ahora, bueno, ahora en este último mes, sí por ahí que me ha tocado de repente asistir a un sarpio y nos invita un poquito de arroz, comemos, algo así, sin problema, ¿no? Pero siempre, 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 siempre me peso todos los días, yo creo que ese ha sido uno también de los grandes secretos, ¿no? Pesarse todos los días, porque para cumplir una meta esta meta tiene que ser medible, ¿no? Y de verdad que el peso, perdón, hasta el día de hoy me peso todos los días, no dejo de pesarme, y eso me ayuda, por ejemplo, si un día siento que subí un poquito de peso, lo voy manejando, ¿no? Al día siguiente. Walter, ¿puedes creer que yo nunca me pesé? Yo he venido a pesarme hace cuatro meses de que vino de este, la línea Smart Shake, ¿no? Nunca me pesé en mi vida, siempre veía la pesa, me daba miedo, siempre me dio miedo, no sé por qué, nunca he tenido miedo ni a las arañas, pero la verdad es que ponerme ahí a mí me daba miedo, ¿no? Porque yo he pesado pues 93 kilos, entonces yo normalmente pues nunca quise ver mi realidad, yo sé que hay muchas personas, Walter, que se sienten así, ¿verdad? ¿Alguna vez tú pasaste esto? Sí, 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 este, me pesaba, ya cuando paso la barrera de los 95, 98, 100, 105, ya de verdad que me estaba asustando, yo pensé que iba a romper la balanza, pero justo ahora, hace cuatro meses, este, con Carolina, ¿no? Carolina, mi novia, me dijo, no, voy a tener, yo que paro yendo al centro de Lima, voy a tener una balanza, y trajo una balanza, y la verdad que eso me ha ayudado, pero increíblemente, ¿verdad? Y todos los días, absolutamente todos los días, sin excepción, así, hasta domingos, me peso y eso me permite manejar, porque yo sé, de repente fue una comida, no abundante, pero un poquito pues que, que me ha elevado de repente el peso, al día siguiente sé que puedo manejarlo, ¿no? Y eso me ha ayudado un montón a controlarme, definitivamente. Ese es un secreto importante que tienen que considerar los que quieren bajar de peso, porque, como dijo Walter, ¿no? se ha podido exceder y tiene, y vas evaluando las comidas que te hacen subir de peso, vas evaluando, es como aquel que tiene el azúcar elevada, entonces quiere ver cómo va el avance, qué alimento puede comer, entonces puede tener mayor cuidado en cuanto a elevar el azúcar, igual que ustedes, ustedes tienen que tener cuidado de elevar las calorías, de poder elevar los carbohidratos, las grasas, entonces así van a poder ser medibles y pueden ver, uy, de un día para otro subieron un kilo, ¿te ha pasado eso a veces Walter? sí, dos kilos, dos kilos incluso, dos kilos, un día para otro, me ha tocado un día, pero el día siguiente, de verdad, un día para otro, un día estoy pesando, no sé, de repente, 99 kilos, 99 kilos de repente un día y el otro día 101 kilos y medio, y uno siempre tiene que pesarse de preferencia a la misma hora, con la misma ropa, para que sean unos pesos iguales, equilibrados, claro, y me ha pasado, pero yo digo, hoy día sé que tengo que manejar de repente, no morirme de hambre, pero un poquito mucho más de ensalada, un poquito de mi proteína, y voy manejándolo sin problema, y el tercer día lo recupero tranquilo, Exactamente, eso es lo que quería yo hablarle al público, es decir, tienes que evaluar, si has subido dos kilitos, como dice él, entonces se evalúa que estás comiendo menos fibra, que no estás tomando la cantidad de agua necesaria, que has excedido en carbohidratos y en calorías, entonces de ahí tienes que tomar las medidas, como dice Walter, por eso, que es importante, por ejemplo, Walter decía, haciendo un resumen a su trabajo, de que él tomaba en ayunas su naturalidad, tu smart shake, perdón, como desayuno, y de ahí comías algo adicional en el desayuno, Walter, o solo como me dio al gimnasio, porque empecé a ir al gimnasio también por las mañanas, después del primer mes, a partir del segundo mes empecé a ir al gimnasio, inmediatamente era mi smart shake, mi amiga, o sea, todo el pack completo de wellness, y lo acompañaba con un poquito ya de repente huevos zancochados, un par de huevos zancochados, en la mañana, super. Y si le daba hambre a Walter, recuerden que era eso de las once o once y media, él tomaba para poder saciar ese estado emocional de ansiedad que a veces te llama al azúcar, porque pasas un proceso, para Walter no ha sido fácil, ni para mí tampoco, porque es una catarsis lo que uno pasa, porque al salir de los carbohidratos, hay que salir poco a poco, salir del azúcar poco a poco, porque nada va a ser así abrupto cuando quieras bajar de peso y eliminar enfermedades, tiene que ser un proceso, es decir, si este es el puño, el tamaño de tu arroz, empieza quitándole medio puño, si este es el tamaño de tu papa, entonces, quita, ponle media papa, tienes que ir saliendo de a poquitos, ¿no? eso empezaste a experimentar tú, ¿verdad Walter? Sí, definitivamente, definitivamente, empecé a reducir bastante la ingesta de los carbohidratos, de combinar carbohidratos sobre todo, ¿no? El arroz con la papa, ya me estaba como que inicialmente, pues, o solo arroz, o solo papa, ¿no? Y empecé a acompañar de verduras, lo que bien señalaba usted al inicio, verduras, algo que no comía bajo ninguna circunstancia, creo que ni cuando me iba a la pollería comía verduras, en cambio ahora, sí, ya me he declarado, me encantan las verduras, me encantan, me encantan, me encantan ahora porque ha tenido un efecto positivo, pues, en mí, ¿no? Excelente, ahora, por ejemplo, como decíamos, toma su desayuno en la mañana, por ahí puede comer sus dos huevos, a eso de las once de la mañana, toma el Natural Balance, no el Marshais, el Natural Balance que tiene azúcar de cualquier sabor, o puede ser el Protein Blaine para poder darle mayor saciedad, ¿no? y a la hora del almuerzo come su comida tres en uno, como han podido escuchar, y él cena livianamente, como cena, con su Smart Shake o algo pequeño que le ayude a saciarse, pero su último alimento es a las seis o siete de la noche aproximadamente, donde realiza un ayuno intermitente, que eso es muy importante que usted lo considere, para que pueda ayudarse a bajar de peso mucho más rápido y saludablemente. ¿Es así este, Walter? Sí, efectivamente, efectivamente, siempre, 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 una comida bastante ligera por la noche, o sea, como les digo, no me muero de hambre, de verdad, que me encanta, si es que me da un poquito de hambre, trato de consumir ensalada nuevamente en la noche, un poco de proteína acompañada, ¿no? De repente una pechuga, de repente una chuleta, no sé, o una palta, también media palta, de repente, ¿cómo? normal, pero después, o bien lo acompaño ahí mismo con mi Smart Shake, o si no, de repente una hora, dos horas después todo mi Smart Shake, suficiente, de verdad que me siento totalmente, tengo saciedad, sí, saciado, pero así, tranquilo, no tengo hambre, no paso hambre, ¿no? Porque sabemos que las ensaladas a veces te llenan por un momento y después uno está con hambre, ¿no? Pero con el Smart Shake, de verdad que lo tengo súper manejado eso, sin problema alguno. Excelente. ¿Qué aportes le puedes dar, por ejemplo, a las personas que recién se inician, este Walter? Quizás tú has atravesado algo, o algo emocional, porque había una persona, por ejemplo, que me decía a mí, yo siento que esto, sé que reemplaza la comida, pero yo siento que no he comido. ¿Alguna vez te ha pasado esto cuando iniciaste? No. O casos, por ejemplo, Walter, donde las personas se estreñen los tres primeros días. No, felizmente, felizmente, por lo menos en mi primer y segundo mes no he tenido ningún problema de ellos. En el tercer mes, sí, tuve, creo que una semana completa tomando mis chocolatitos por ahí, pecando, increíblemente, tomando mi gaseosa, y decía, guau, no sé, o sea, es difícil, es como en el negocio, yo creo, ¿no? A veces no es tan difícil llegar, ¿no? Sino mantenerte y superar la meta que has alcanzado a veces es lo difícil. Entonces, aquí también me sucedió lo mismo, ¿no? En el tercer mes como que se me empezó a complicar, empezó ya a mi mente, creo que, a dudar, decía, pero ya lo alcanzaste, de repente, ahora te mereces algunas cositas, pero si tú te pones a pensar, el comer mal, comer de repente grasas, comer frituras, así malas, de repente comer carbohidratos, no tiene por qué ser un premio, ¿no? Al contrario, eso es, nocivo para nuestra salud, así que, no, 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 dije no. Otra vez, empezaba a controlarme, pero la balanza me hacía mantener ahí, ¿no? Pero sí, ahí era cuando subía dos kilos, dos kilos y medio, trataba de recuperarlo, así que yo les digo, el tema, cómprense una balanza, de verdad que no les va a costar demasiado caro, cómprense una balanza, si no, piénsense en, no sé, en cualquier farmacia, botica, por ahí cerca, que les cuesta 50 céntimos, pero si no, una balanza, creo que la pueden contar 30 dólares en el mercado central, eso va a ser su herramienta poderosísima para que puedan bajar de peso, o controlar su peso. Pero si pueden comprarse una balanza, por ejemplo, que, compren una balanza, por ejemplo, con Bluetooth, que les mide la masa corporal, ¿no? no le mide la masa visceral, ¿no? Si no le mide a ciertas partes de masa muscular, por ejemplo, le escanea parte de lo que es las células, en cuanto a su edad, y en cuanto al peso, la cantidad de agua, cómprense una maquinita, si está un promedio de 80 soles, pero vale la pena comprarse una máquina escaneadora, ubíquenla así, como máquina escaneadora, que les va a servir para que ustedes puedan hacer también su trabajo en el campo, para que crezcan en redes de mercadeo. Si pueden comprarse la que yo tengo, que es la marca OMRO, la que cuesta 500 soles, que es mucho más completa, y la utilizan muchas compañías, que ayudan a bajar de peso, haga una inversión de 500 soles, si puede hacerlo, y empiece a trabajar con una lista de comida saludable, para que las personas pues nunca hagan dieta, sino todo lo contrario, empiecen a disfrutar, porque hay personas que cuando hacen dieta bajan, y luego vienen con un sistema de rebote, ¿por qué? Porque no tomaron conciencia, como dice Walter, de lo que comen, es decir, están comiendo irresponsablemente, cuando deberíamos nosotros de controlar las calorías, en cuanto al azúcar, en cuanto a los carbohidratos, a las grasas, entonces tenemos que ser muy responsables en ese aspecto, para que así como Walter, pues ha cambiado su estilo de vida, en comer saludablemente y nutricional, porque hay gente que cree que comer saludable, no son ciertos alimentos, y no es así, tenemos que nutrir nuestras células, todo lo que alimente nuestras células, por ejemplo, ese jugo verde es un prebiótico, y es indispensable, para que las personas puedan ayudarse a su salud, y lo más importante de esto también es el agua, el agua, tomar conciencia del agua, ¿por qué? Porque la cantidad de fibra que nosotros tomamos con el Smart Shake, pues requiere la cantidad de agua, para que usted no tenga problemas de estreñimiento, ahora, si se estreñe, pues es precisamente, porque la cantidad de hongo cándida, que tenemos en nuestro cuerpo, no nos permite absorber los nutrientes, y el próximo martes, yo le voy a explicar un poquito, en qué consisten los prebióticos, esa bacteria, que definitivamente que es un hongo, que debe ser graduable en nuestro cuerpo, pero cuando tiene exceso, miren todos los síntomas que tenemos, yo tenía ese hongo cándida, inclusive ni siquiera me crecía la uña, pero cuando empecé a utilizar, ya yo uso el de Oriflame, cuando vine a México me traje regular, ahora lo traigo de Ecuador, entonces lo uso, porque para pacientes que verdaderamente, pues tengan que, lo requieran, hay como una persona me dice, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, si usted lo puede conseguir, o tener a alguien que se lo traiga de Chile, se lo traiga de México, se lo traiga de algún país, hágalo, porque es un adicional, porque hay personas que no se dan el juguito verde, tampoco se dan la cantidad, la cantidad de fibra que necesitan, para que su cuerpo tenga probióticos, que son las bacterias, como por ejemplo, tenemos el yogur griego, que todos ustedes lo deben de tomar, entonces todas estas cositas, van a ser el próximo martes, bien, pero también los invito, de manera en general, a todas las personas, que quieran participar, en un taller semillero de líderes, yo realizo un taller semillero de líderes, que precisamente, lo doy los días miércoles, ya tengo contratada la sala, todos los miércoles, en catálogo 1 y catálogo 2, esta es una capacidad, para un grupo pequeño, pero desde ya, para poder formar el liderazgo, y todas las consultas, que quieran realizar las personas, ahí llevo la máquina Omro, ahí también, utilizamos un cambio de look, trabajo en la línea Wellness, y la línea NoVeis, en exclusividad, para qué, para que se lleven un cambio de look, para que tomen su foto, de su portada, y puedan pues, manifestar, no, que no solamente Eriflame, se puede ver por dentro, con Wellness, sino también se extiende por fuera, a través de la línea NoVeis, dos potentes soportes, para el crecimiento, de nuestro negocio, aquí en el Perú, como redes de mercadeo, bien, entonces Walter, gracias por estar aquí, en el programa, gracias también André, por estar aquí con nosotros, gracias a ustedes, sé que muchos de mis colegas, que están aquí, también van a pasar aquí, por mi programa, cuéntenme, de sus socios, escriban, me ira, mira que esto es bien interesante, no saben cuánto aporte, hacemos al Perú, en Oriflame, no saben cómo podemos crecer, con estos grandes aportes, de sus experiencias, ya la próxima semana, yo voy a tener también, a Sheila Cavier, como invitada, dentro de mi plataforma, ella ha tenido, ella prediabetes, no ha tenido problemas, gastrointestinales, ella ha tenido, incluso como muchos, dudan al inicio, pero luego después, ellos afirman, con seguridad, que esto, es real, y mire, algo que me encantó, en el programa, es que he aprendido, yo también aprendo de ustedes, hoy día, yo sabía que el doctor Stigestine, hizo un aparato resucitador, que es para poder activar, cuando hay taquicardia, pero hoy me enteré, por André, que también ha hecho, ¿no? un aparato, para poder brindar, ¿no? oxígeno, y recuerden que el doctor Stigestine, quien ha hecho, precisamente, la nutrición wellness, ¿no? es un capo, como, un profesionista, que es oncólogo, pediatra, veterinario, cirujano, en trasplante de corazón, y pulmón, catedrático, en la Universidad de Rang, cuando yo estuve ahí, en Suecia, yo pude ver, que era una eminencia, nominado al premio Nobel, y pediatra, ¿no? y medicina en general, mire todas las eminencias, que tiene, y ahora algo importante, de lo que me ha compartido André, y que definitivamente, otra herramienta más, que puedo aprender, gracias Walter, porque de ti he aprendido, realmente, de que la pesa, es lo más importante, comprar ahí, no este, para poder pesarnos, ¿no? este, esa balanza, que nosotros requerimos, de verdad, de todo corazón, muchas gracias, que tengan muchos éxitos, en su negocio, y bueno, si quieren venir, a nuestro semillero de líderes, apúntense, porque ya mañana, empezamos mi primer semillero, que es de dos horas exacta, las personas que se han inscrito, tienen que venir un cuarto, para las cuatro, porque ni bien empezamos, empezamos ya nosotros, a tomarnos, Angélica va a tomar la presión, con cinco soles adicionales, adicionales al curso, que está siete soles, para la red Diamantes Amás, y para la red de emprendedores, con Ida de Soto, y en la red en general, amigos, es un precio de doce soles, por el cupo de la sala, entonces, de esa manera, ustedes pueden participar, con sus equipos, nuestro objetivo de semillero, es el siguiente, mucha gente va a decir, ¿cuál es el objetivo de semillero? Uno, que den una buena información, dos, que tengan ejercicios de nutrición, que pregunten, tres, que cambien la imagen, que prueben todo el brandeo de marca, cuando ustedes, ahora que tienen su crédito automático, que va a llegar muy pronto, pues, ustedes puedan hacer la venta inmediatamente, en el campo, ¿no? Cuando vayan a hacer una prospección, ustedes ya vendan, recuerden que su crédito va a salir en cuatro minutos, y definitivamente, ustedes tienen que estar preparados ya, para la prospección activa, con pedido, ¿sí? Entonces, el semillero tiene este objetivo, el otro objetivo del semillero, es que las personas salgan con una reunión en su casa, es decir, ahí van a haber mucha gente que se va a comprometer, a poder abrir sus casas, y empezar a hacer sus lonchecitos, de no veis, su compartir de nutrición, porque si ustedes no dan a demostrar, si ustedes no hacen brandeo de marca, comparativos de productos, ustedes no van a avanzar, se van a quedar, y yo creo que para un hombre, es muy elegante, poder conocer, todos los conceptos de su producto, eso los hace más interesantes, juntamente con el gran negocio, que tenemos en redes de mercadeo, bien, entonces, ellos también asisten, hombres y mujeres, no tenemos ningún problema, bien, muchísimas gracias, entonces nos tomamos una fotito, recuerden que todos están invitados, el sábado en Hotel Holiday, solamente es capacidad para 100 personas, aproximadamente, creo que esos son los cupos, lleguen temprano, sí, y guerra avisada no mata gente, fotito por favor, ayúdenme, si pueden abrir sus cámaras, les estoy muy agradecido, gracias a todos mis compañeros, que están aquí, si alguien quiere dar su testimonio, y también participar en nuestro programa, pues escríbanos, escríbanos, para poder nosotros, tenerlo siempre en la lista, bien, ahí estamos con nuestros productos, muy bien, ahí está Walter, a ver André, tu producto estrella, ahí está, André, tu producto estrella, perfecto, muy bien, ok, entonces, ahí estamos, a la voz de una, a la voz de dos, un ratito, un ratito por favor, no se mueva, un ratito, ahora si nos vamos con un poquito de, de sonidito, bien, ahí está, ahora si vamos a tomar la foto, una, dos y tres, cuántos están ahí, para poder hacer esta presencia, ahora si, a ver, moviéndose chicos, a ver, los ejercicios, ahí está, muy bien, a ver, ahí está, los bintes, André, a mover los bintes, Walter, ahí está, una, dos y tres, bien, despídense, muchas gracias, yo sé que aquí hay personas de provincia, ¿verdad? voy a abrir el micrófono, pueden de experiencia chicos, pueden abrir sus cámaras, muchas gracias, muy buenos testimonios, gracias, que se ponga de pie Walter, para ver lo que ha bajado de peso, un saludo, gracias, mañana empezamos, el primer semillero, gracias, 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 ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Nos vemos! ¡Qué alegría!